La tierra para nosotros, los pueblos indígenas, es una madre. En ella nacemos y nos criamos y desarrollamos todas las actividades que representa a nivel de las comunidades indígenas. Nosotros somos una comunidad de los pueblos de Berasía Pidada que conservamos la cultura tradicional. Esto es un arte ancestral. Cuando uno está pequeño en la comunidad, nuestras madres o hermanas le enseñan que uno empiece a armar cualquier tejidito y uno va practicando y cuando ya está uno experto ya empieza a sacar diseño y a sacar los modelos que uno quiere. Para mí la artesanía es una representación autóctono de la cultura indígena. Mi sueño aspiro a lograr con algunos proyectos de la institución dejar como un libro escrito de la artesanía y de los desplazamientos. La paz es estar entre todos, vivir tranquilo.